La Policía de Tránsito de Cartago reforzará desde este miércoles la presencia de oficiales en el cruce de Taras y La Lima, ante el cierre del puente Bailey, situado entre el Carmen y Taras de Cartago, sobre la ruta 219. Las primeras tres semanas va a ser un cierre total, eso va a repercutir directamente en el tránsito y en el congestionamiento vial que se puede dar, aunque son horas nocturnas, esta es una ruta, la 219, muy, muy importante y por donde transitan un alto flujo de nivel de vehículos pesados. Las obras tendrán un costo de 150 millones de colones y consistirán en reforzar diversas estructuras del puente, el cual es frecuentado por los vecinos de Cot, Tierra Blanca, Pacayas y Volcán Irasú. Los conductores tendrán que tomar rutas alternas a partir de esta noche. Van a tener que bajar hasta el centro de Cartago para tomar ya sea ruta 2 o la ruta 236, que es la que sale de San Nicolás. De eso estamos preveyendo que si los oficiales, ya que se va a mantener un cierre total por parte de la empresa, vamos a poner dispositivos vallas para poder hacer ese cierre y poder utilizar el recurso que teníamos en el puente para algunos puntos que podamos detectar en el transcurso de la primera semana que se requiere implementar algún tipo de regulación. En noviembre anterior, el paso por ese puente permaneció cerrado durante 13 días. ¡Gracias! ¡Gracias!